4 23 53 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas marketing, capital humano capacitación, innovación procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer, conducido por Juan Sosa Fernández Hola, buenas tardes a todos bienvenidos al día del eclipse esto es lo que está pasando Martín, saludos a Martín que están viéndolo, porque es la radio que se ve acá en Generadores.tv es la radio que se ve por todo lo que viralizamos en las redes y la verdad que cada día más gente se está suscribiendo y mandando mensajes de aliento así que estamos muy contentos para antes de presentar a nuestro invitado número uno, quería hacer un agradecimiento a Nico Morelli subsecretario PYME de Emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires a BAPYME la verdad que la semana pasada terminé muy pero muy contento tuvimos el lunes que creo que lo había comentado en el programa pasado ahí están pasando unas imágenes por eso saltó la música disculpen para los que están viendo tuvimos el lunes una conferencia en el planetario y el día miércoles en el Conex donde también estuvo en el Conex con y en sal y hablando de redes, de marcas y la verdad que fue una experiencia hermosa justamente el día del Conex era una sala de 350 personas y había 500 personas o sea, 150 esperaron afuera y nos pidieron, hicimos doble función parecíamos actores de teatro así que fue muy divertido y la verdad que, sí, nos cansamos pues físicamente te cansa pero la verdad que fue una experiencia hermosa y la gente muy, muy, pero muy copa la verdad muchas gracias a la subsecretaria PYME a Nico y a todo su equipo a Jimena la verdad, muy agradecidos bueno, ahora les voy a pedir que pongamos la placa de nuestro número uno para que no se nos vaya el tiempo como pasa siempre, por favor bueno, ahí va la placa de la mano de los mejores experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país bienvenido ahí está Willy Nervi CEO de Consulmed muchas gracias por estar con nosotros hoy no, al contrario Juan gracias por invitarme por favor quiero, para empezar ya estuvimos hablando previamente en charla de producción o sea, nosotros le damos herramientas a las pymes a los emprendedores tu historia va a ser lo más rico y tu experiencia pero por lo menos contanos que es Consulmed y así arrancamos ponemos un parámetro del negocio o sea, Consulmed es conocido porque está por todos lados pero bueno quiero contarle para el oyente y para el que nos está viendo dale Consulmed es una empresa familiar que nació en el año 1986 o sea que después de tres años de democracia en el país empezamos a trabajar y a sufrir la Argentina diaria es una empresa familiar mi mujer y mía y hoy tenemos somos dadores de servicio odontológico mucha gente te pregunta odontología si vendés insumos no, nosotros no somos dadores de servicio tenemos una aparte de tres de tres clínicas propias tenemos unos 12.000 profesionales en todo el país y lo que hacemos es brindar servicio odontológico a las grandes empresas de salud de la Argentina esto es tanto prepagas como obras sociales hay unas 110 más o menos contratan nuestro servicio para que demos la odontología por ellos en nombre de ellos con su clientela claro si para servicios que no presten ellos ustedes pueden también o sea tercerizan en ustedes parte o el total de sus servicios pero en general salvo nuestro principal cliente el caso Domín que tiene para un grupo de planes tiene servicio propio y para el resto no tiene a nosotros en general que nos contrata le damos el servicio a toda la cartera buenísimo como esto empezó un día como decías vos un par de años del inicio de la democracia como fue que fue lo primero que pusieron que fue lo primero que instalaron y cual era la proyección porque ahí por tu risita ya veo porque ahora estás en todo el país sos número uno en el país pero digo le prestás servicio a estos 110 prestadores pero como fue el inicio la rica historia lo lindo lo difícil también obviamente el inicio es un accidente yo en esa época trabajaba en un prepago muy conocido como gerente comercial y mi mujer que ya en esa época tenía el más chico de la familia Santiago que hoy tiene 29 años ya era era incipiente su aparición en este mercado de la vida digo ella decidió vender ropa la venta de ropa la llevó entre otros probables clientes a la Mutual del Banco Galicia y un día me pide que la vaya a buscar porque nos íbamos juntos a casa vivíamos vivimos en Caballito y cuando llego a buscarla se abre la puerta del ascensor y un señor que estaba bajando me dice Willy ¿qué haces acá? digo vengo a buscar a Diana mi mujer ¿Diana es tu mujer? sí y digo ¿qué haces acá? soy el presidente de la Mutual vení vamos a tomar un café y bueno la Mutual de Galicia en ese momento estaba necesitando de un servicio como aparecieron ahora por ley para las prepagas optativos el tema de hacer módulos hicimos un pequeño estudio que lo hizo Diana estando ahí trabajando ahí todo el día y detectó que el personal del Banco Galicia tenía tres falencias una era el tema de odontología quizá la bancaria estaba falenciada en ese aspecto el Banco Galicia tiene tenía en ese entonces que tiene ahora una fundación que daba servicios médicos y no podían esos médicos recetar farmacia y comprarlo con el descuento a la bancaria porque no se lo permitía gracias Martín y tenía otra falencia que tenían ellos era el tema salumental que no querían usar el tema bancaria porque tenían miedo que si alguno estaba con algún problema salumental le avisaran al banco y se quedaba sin trabajo y armamos un módulo y en 15 días vendimos 1200 planes pero rapidísimo porque evidentemente era una falencia que tenía nosotros armamos el servicio con gente que yo ya conocía de medicina prepaga y bueno fue un éxito empezamos a trabajar de esa manera y en algún momento dijimos bueno vamos a a ver de qué manera podemos crecer empezamos a trabajar con otras entidades ah mira ahí está empezamos a trabajar con otras con otras entidades de salud hasta que en el año 90 yo en esa época ya tenía tenía celular tenía un móvicom y me llamó un amigo que era director de la obra social de Telefónico recién privatizada recién privatizada se le habían dado devuelto al gremio en el año 90 que esto que venía de Entel que era el famoso Hostel la obra social de Telefónica esa la manejó durante mucho tiempo el Petit Saldelete con la intervención de María Julia cuando se cuando se privatiza Entel al gremio se le devuelve la obra social y me llamó un viernes a la tarde para que pase a verlo porque estaban decidiendo el tema de odontología había una empresa muy grande en esa época que puedo dar el nombre porque hoy desapareció que se llamaba Centauro estaba uno de los representantes de Centauro charlando con el gremio 5 a la tarde me comí 3 horas de espera fueron las más emocionantes de mi vida me hacen pasar los muchachos estaban por irse me dice ¿por qué podemos decidir tomar tu empresa que no la conoce nadie cuando tengo acá una oferta de una empresa de primera línea? digo ¿quién vino a verlos? el que vino a vernos es el gerente fulano de Tania el gerente comercial bueno yo soy el dueño de la empresa un viernes estoy disponible por lo visto los muchachos no los dueños de la empresa y ahí me dieron el contrato por 3 meses y hoy 29 años después seguimos siendo prestadores de hostel en el medio pasaron muchas cosas pero bueno así como esto se han integrado un montón de clientes que yo creo que el promedio de edad de la clientela con nosotros supera los 20 años el promedio si 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 ya o sea tenés un ciclo de vida largo del cliente eso una vez que entró que ya es cliente es muy raro que se vaya el servicio que le brindan a ustedes hace que si porque aparte sabés que le ponemos una impronta personal que ya a esta altura del partido gracias a Dios no hace falta pero si la tienen bajada la línea los gerentes los directores y los empleados con lo cual a veces hay que decir el muchacho no se vaya del mambo y no hagan más de lo que tienen que hacer simplemente con esto funciona bien pero coincidís que o sea desde la idea inicial porque muchas veces ahora vas a entender a donde voy muchas veces nosotros hacemos hincapié en el proceso o sea si no tenemos proceso no se puede replicar al negocio si el negocio no se puede replicar y es escalable dependemos del Messi de las ventas del Messi del relacionamiento del que fuera en este caso era el dueño de la empresa el Messi porque eras vos pero una vez que empezás a escalar y a crecer está bueno que puedas replicar lo que estuviste haciendo en otros recursos de tu empresa en los mandos medios y en el que fuere y la verdad que es una oportunidad de crecimiento y justamente esto o sea que que se vea representado el ADN de los emprendedores de los dueños de los presidentes de la compañía en todo el personal no lo logran todas las pymes no lo logran todas las empresas y muchas veces está la cabeza por un lado y después el cuerpo por otro y es lo que está mal pero no sé si coincides en eso que pudiste armar los procesos absolutamente yo creo que también tiene mucho que ver es el ADN que tiene la compañía de uno porque uno ha estado y sigue estando hoy a mis 65 años seguimos estando al frente de la empresa mi mujer sigue sufriendo el tema de manejar toda la parte de prestaciones muy compleja trabajar con odontólogos es tan complicado como trabajar con médicos y sobre todo cuando tenés que lidiar con círculos colegios odontológicos federaciones de todo el interior del país muy complejo y esto cuando el empleado ve que son las 7 y media de la tarde vos seguís laburando a la par de ellos que ellos ya se fueron y vos seguís laburando y dice pucha esta gente está tratando de hacer bien las cosas y otro tema también que ayuda mucho y ha ayudado mucho es el hecho de no dar el paso más allá de lo necesario no endeudarse en cosas que no son inversiones productivas si había que comprar ladrillos o equipamiento hemos tratado siempre de hacerlo con plata propia que me disculpen los sponsors de bancos pero hoy en día también hoy en día es imposible con las tasas pero siempre ha sido complicado con lo cual siempre hemos hecho lo que hemos podido con lo que nos dio el esfuerzo propio el resultado ha sido bueno hemos pasado no trabajamos con el Estado no queremos trabajar con ninguna entidad tipo PAM idioma siempre ha sido clientes privados los cuales ha tenido beneficio de la contra de tener que dar un buen servicio para que sigan siendo clientes si pero está como decías vos el ADN de ustedes y la llama emprendedora sigue sigue prendida siempre la llama emprendedora pues absolutamente ahora estamos en un nuevo proyecto con mi mujer de un servicio de salud pero no odontológico y de hecho tenemos dos geriátricos uno en Saavedra y otro en San Telmo con otros socios y tenemos un club de la milanesa en Pilar bueno soy cliente entonces en Torres del Sol en Torres del Sol si lo podemos decir acá si si te voy a conseguir un descuento tenemos un auspiciante el primer auspiciante del ciclo no estamos tenemos el Lados Daniel que todavía no lo incorporamos pero ya a partir de la semana que viene el Lados Daniel que lo conoces de Pilar si si lo conoces bueno el Lados Daniel los va a empezar a acompañar y agradecemos a Daniel Paradiso su CEO y presidente y bueno si lo del club fue más una necesidad de empezar a poner huevo en distintas canastas la diversificación la diversificación y está funcionando muy bien gracias a Dios toco más adelante bueno pero que mejor ahí está que mejor que la pregunta que te hice recién la llama emprendedora sigue prendida es una hoguera lo tuyo porque sos el número uno del país con los servicios de prestadores odontológicos estás con un club de la milanesa nada que ver geriátricos con otro grupo de socios o sea como es ser socio de estos tres emprendimientos tres compañías o como quieras llamarlos y ser multitasking ¿cómo te organizás? o sea pasás una receta ¿cómo haces vos? ¿cómo luchás entre lo profesional lo personal la cabeza porque también hay que funcionar bien si a veces falla todos los que emprendemos estamos medio loquitos pero no a veces falla mi trabajo operativo 100% sigue siendo en Consulmed soy el CEO y soy aparte uno de los hombres del área comercial el otro mi director comercial Guillermo Fapiano con Guillermo que hace 30 años que somos amigos nos divertimos mucho manejando el tema comercial de la compañía y en los otros emprendimientos tengo otros socios que son los que se ocupan están mis hijos también metidos en los tres lugares así que no ahí está más delegado en ellos la confianza del trabajo y la diaria yo me reúno una o dos veces por mes para ver cómo funciona para ver si hay plata sé que pone plata pero básicamente mi cabeza sigue estando en Consulmed del 100% y haces algo caminás trotás o sea que cómo te alineás con el cuerpo la mente para decir más que le dediques el 100% a Consulmed de la tarea operativa tenés tres empresas o sea estás en tres lugares tenés socios tenés tus hijos lo que sea pero bueno estás no mira yo fui 25 años referido a rugby esa era era mi pasión hasta que me dijeron pibe retiraste ya la rodilla no da más estás muy viejo para esto y entrené 20 años sobre cemento con lo cual me rompió las rodillas hoy estoy no al borde de un implante pero me vivo infiltrando con ácido hidrobrónico porque no no soportan ya mi exceso de peso pero sí dos veces por semana voy al parque centenario vivo cerca de ahí el caballito vamos a caminar con el que era mi entrenador mi profe Mariano López esta noche viene a las 7 está en casa hoy nos vamos más temprano así que podemos ver el partido después y con el gordo hacemos 6-7 kilómetros un poquito de gimnasia muy poco porque no tengo ganas y después llego a casa y me tiro muerto en el sillón al estilo manatí con el perro a mi lado que me hace compañía pero sí trato de seguir haciendo el tema lo que puedo pero ya no no me da el cuello un poco aeróbico para despejar la mente y charlando con un amigo a veces ando un poco más rápido que el gordo lo cual es bueno pero sí y después tenemos los fines de semana tengo 7 nietos así que te imaginas tenés un dancing importante sí y todos rugby hay hockey no cinco mujeres pobre Juan como decía antes y ahora viene un hermanito de Juan que tiene 6 meses y Juan que le mi hijo y mis dos hijos varones eran rugby de los dos de Belgrano Athletic y Juan mi nieto varón que estaba jugando en Belgrano decidió que lo de él es el fútbol entonces hay una gran depresión en la familia de varones pero bueno está bien es bueno jugando al fútbol es bueno muy bien qué bueno sabes que estuve estaba leyendo de ustedes y hay algo que rescaté un par de cosas que me interesaban mucho porque dice excelente atención pero también contención me gustó esa frase que me la voy a tomar y la quiero usar como pregunta pero digo cuando hablas de contención que me gusta que se ocupen tanto de la gente hay un tema que es básico en el tema salud la gente siempre viene con un temor yo siempre lo digo cuando doy charlas doy charlas de capacitación en temas de atención al público un hobby y siempre digo que el paciente cuando viene a verte viene a buscar contención primero y después la solución un problema si vos primero no lo contenés y solamente apuntás al aspecto técnico de la solución el paciente no se va a ir conforme yo tengo que analizar cuál es su aspecto cuál es su problema dónde está su situación es un análisis que no todos pueden hacerlo porque esto es un servicio que vos tercerizás en otra gente encima no soy odontólogo no puedo darlo pero si hay una premisa en el equipo de trabajo que es que la gente se vaya contenida básicamente ¿por qué? porque el individuo que viene con un dolor de muela para él es tan grave como tener un tumor cerebral no mide las consecuencias no mide las diferencias y si yo no le doy importancia a su problema no le voy a poder solucionar el problema técnicamente tampoco claro es el 100% de su problema en ese momento o sea vos le tenés que solucionar y contenerlo y creo que cuando hablamos de management vos que das charlas también entonces vos decís hobby como si fuese algo más tengo tres empresas un hobby doy charlas de capacitación me encanta lo natural para todo lo que estén escuchando estamos ante un super hombre acá me gusta me encanta lo que haces y me gusta hacer muchas cosas a mí también por eso me veo reflejado me gusta esto vos sabés que el mejor caso de contención es nuestro amigo Claudio Estefano por el cual yo también estoy acá en el espacio de al lado los lunes y Claudio era un tipo que le tenía pánico está mal que lo diga pero bueno no importa le tenía pánico al odontólogo porque ese también es un problema no es un prejuicio pero si lo es el tema de tener pánico miedo al odontólogo más que al médico y Claudio empezó a venir de a poquito despacito y ahora está feliz ateniéndose en Consulmed bueno la contención la contención y la explicación también porque después por parte de profesional tiene que ser contundente en la explicación que da no solamente esto es una pavada algo así tiene que explicarle cuál es el problema cuál es la solución del problema y en cuánto tiempo se lo va a solucionar para llevarlo a la parte teórica digamos del management están poniendo al cliente adelante lo están escuchando al consumidor cliente y la experiencia que ahora es tanto la experiencia de usuario que está tan de moda la frase experiencia del consumidor experiencia de usuario tiene que ser satisfactoria excelente y ustedes están logrando eso desde un servicio de prestación que es algo tercerizado como bien decías pero bueno tendrás tus procesos obviamente para el control y la trazabilidad de todo lo que suceda pero me parece que si lo están logrando de esta forma es genial y vos fijate que si no escuchás el problema que tiene cómo le vas a solucionar el problema acá hay una mecánica constante en la Argentina que somos en general somos malos dadores de servicio nos están enseñando los venezolanos que están llegando a la Argentina que es una buena migración excelente migración tal vez de las mejores desde la época de los años 20 cuando llegaron nuestros padres y abuelos gallegos e italianos esos son mejores dadores de servicio a mí me ha pasado hace poco un día me quedé en casa porque tenía que hacer algunos arreglos y dije voy a aprovechar para lavar el auto el auto mío lo uso casi nada en la semana una vez que lo llevo a lavar se desmaya pero bueno en este caso se lo merecía y voy a un lugar donde lo llevo siempre a lavar y había dos autos había un taxi delante de mí y otro que estaban secando veo que al rato no viene nadie a atenderme me toca un bocinazo y se acerca un muchacho y me hace la B de la victoria en el parabris yo qué pasa estamos politizados dónde estamos estoy bajo la ventañera y digo qué te pasa hice dos horas así no textuales dos horas no te entiendo qué querés decir tienes dos horas de espera cómo dos horas de espera si tenés un auto delante y otro atrás nada más y está secando el otro y empezamos dos nomás bueno metí marcha atrás salí a una cuadra había otro lavadero entré ahí había tres venezolanos me lo lavaron en tres minutos me convidaron café me salió más caro obviamente pero no importa pero me dieron servicio que es lo que yo fui a buscar el otro nada se ve que tiene no sé o no tendría gran trabajo estaría pelado con el dueño que también hay una mecánica también la interacción entre el dueño y el empleado y nada perdió un cliente claro bueno la interacción que vos decís es real en muchas organizaciones los que manejamos gente y lideramos algún equipo de trabajo somos los primeros responsables en herramientas en capacitación en inducción en que que también la experiencia del cliente interno sea buena pero por supuesto por supuesto y hay que escucharlos igual que el cliente externo justamente para que el cliente externo no tenga la experiencia positiva y no lo que te sucedió a vos es que si no lo trasladás adentro lo que va a salir afuera es un desastre ¿cómo es el tema de independientemente que tus hijos están en lo del club de la miranesa no están dentro de Consumet no, sí, sí, sí mis dos hijos mayores están Federico están en el área de administración y en el área de todo lo que es tecnología Victoria está a cargo de las clínicas en el proceso administrativo ya es contadora ninguna de la familia de odontólogos claro mi mujer maneja todo el proceso Diana maneja todo el proceso de prestaciones que es muy complejo y el más chico no, Santiago está en el área de finanzas está en una empresa en una empresa de finanzas así que ese no participa pero ¿cómo es trabajar con la familia? eso iba ¿cómo es trabajar con la familia? ¿tenés protocolo familiar algo así? no, no, se fue haciendo con el tiempo se fue haciendo con el tiempo cuando empezamos esto éramos mi mujer y yo y una hermana de mi mujer después ella en el 94 nos ven de la parte quedamos ella y yo y dentro de ese aspecto vos te imaginás que llegara la noche de casa seguíamos hablando de trabajo los chicos nos miraban y decían papá otra vez vamos a hablar de trabajo cuando ellos se incorporaron a la compañía empezamos todos a hablar de trabajo a la noche y en un momento dado dijimos bueno vamos a hacer una cosa hablemos de trabajo si hay un conflicto inmediato urgente algo para eso es urgente si no tratemos de no hablar de trabajo y lo fuimos logrando de a poco hoy a la vejez 33 años después muchas veces hablamos de trabajo a la noche pero bueno ya son temas muy puntuales y están muy temas muy políticos de la compañía donde hay que tomar una decisión en determinado aspecto si no si no nos juntamos para cenar y disfrutar a los nietos muy lindo a mi me pasa que tengo hijas más chicas y el día no podés salir mucho solo obviamente entonces el día que te encontrás con tu esposa solo decís no viste jazmín talcosa y sofía la otra estás hablando de tus hijos igual por supuesto y acá hablamos de los nietos lo que si una vez yo me acuerdo estábamos discutiendo un tema bastante importante y creo que fue mi hija la que dijo pero papá esto no podemos hacerlo acá soy el presidente de la compañía no soy tu papá y ahí se acabó la discusión ahí pusimos el corte y entonces todos aprendimos tanto mis hijos como mi mujer y yo de ellos de que no hacer lo que no le gusta al otro y que el otro no te haga lo que sabe que a vos no te gusta y ese respeto hoy funciona 10 puntos pero nos costó dolor de cabeza nos costó riña familiar a eso iba en el medio el transcurso son muchos años que llevan ustedes de compañía y empezaron vos y tu señora entonces como fue evolucionando trabajar en familia meter a los hijos o sea el crecimiento de los hijos que como bien decías muchas veces no he participado de momento de los chicos por dedicarle a cargarme la mochila de laburo como lo llevamos adelante y ahora los chicos están trabajando adentro pero bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a un corte de la tanda de la radio y así podemos seguir y la invitamos después a Mavi con las herramientas y hoy también tenemos un llamado telefónico que es muy interesante así que vamos al corte por favor bien enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información En Ecomedios Informe Agropecuario con Sebastián Nini Se publicó la nueva distribución de la cuota Hilton se concretó el reparto para el periodo 2019-2020 ¿Cuáles son las principales empresas beneficiadas por la past performance? El gobierno argentino publicó la resolución 308-2019 en el boletín oficial para la asignación del nuevo próximo ciclo comercial de la denominada cuota Hilton uno de los negocios principales para los frigoríficos por el valor de los cortes actualmente en 12.500 dólares la tonelada Se trata del cupo de 29.500 toneladas de corte de carne sin hueso con destino a la Unión Europea que pueden ingresar con un arancel mínimo para el periodo comprendido entre el 1 de julio 2019 y el 30 de junio de 2020 quedó distribuido de la siguiente manera 26.550 toneladas para el sector industrial 2.950 toneladas para proyectos conjuntos incluyendo 400 toneladas para emprendimientos nuevos también habrá un fondo de libre disponibilidad de 34.07 toneladas al que podrán acceder quienes hayan cumplido el 100% de la cuota asignada a ese tonelaje se sumará el volumen que resulte del incumplimiento de parte de otras compañías soy Sebastián Nini andando el campo por Ecomedios señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini ONFET la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenes que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV Conexión Directa bueno seguimos como la placa lo indica ya estamos en conexión telefónica conexión directa con Bruno Concentino CEO de Invoition Bruno que tal buenas tardes hola buenas tardes como están gusto como te va Bruno gracias por no sé donde te enganchamos y que te hemos interrumpido pero bueno está por llegar el eclipse en cualquier momento pero bueno no quería dejar de hablar con vos por un tema tan interesante contanos un poquito más allá que no tenemos el tiempo estirado en esto y yo sé que por teléfono es más difícil porque tenés un montón de contenido por lo que estuve leyendo pero contanos bien que es Invoition y democratizar la factura de crédito me pareció espectacular como tema para nuestro programa ok si Invoition es como se mencionaba Invoition es una plataforma online homologada y ya lista para todo lo que es la gestión y descuento de facturas de crédito electrónica en el marco de lo que establece la el artículo 13 de la ley de financiamiento productivo y que además es plataforma PSP es decir una plataforma de servicios de pago entonces combinando ambos valores bueno logramos o buscamos esto acercar a todas las pymes y monotributistas el financiamiento el descuento de facturas perfecto vos tenés o sea no tiene que tener un requisito exclusivo de ser proveedor ni nada que se le parezca de una gran empresa o sea simplemente registrándose y teniendo clave fiscal me imagino ya arrancan a poder inscribirse en la plataforma y poder comercializar con esta herramienta literal no 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 necesitamos que seas proveedor de ningún cliente en particular ni que tengas ninguna scoring o línea de crédito en particular tampoco cualquier pymes o monotributista que esté facturando a una empresa de las grandes de las 1400 puede crear una cuenta online en InVotion y luego de hacer un pequeño trámite en el sitio de AFIP que sincroniza la plataforma con el contribuyente nada puede empezar a tener un seguimiento de sus facturas de crédito e inclusive en el momento en que se conforma la factura es decir que hay aceptación por parte de la gran empresa descontarla de manera online desde el escritorio y la acreditación también es electrónica entonces eso buscamos dar comodidad y practicidad para cualquiera cualquier tamaño si hay lo que vos decías que sean proveedores de estas 1400 compañías o sea esto está volcado al sector automotriz por lo que tenía entendido ya se extendió a otro tipo de sectores también o todavía no está abierto a cualquier sí ya están en el sector automotriz está el sector intermediación financiera seguros algunos aseguradores de obras sociales energía petróleo todo lo que es agua y cloacas todas las grandes empresas de ese rubro ahora están en las empresas manufactureras están empezando ahora en julio y lo que sí está por de momento regulado por distintos topes de facturación y en función a los rubros es decir para las empresas que arrancan hoy facturándole a una manufacturera las facturas tienen que ser para que sea de crédito de arriba de 6 millones de pesos por lo tanto son muy poquitas sin embargo así los rubros ya tienen cierta historia como la automotriz ahora en julio está bajando de 6 millones a 2 millones entonces incorpora todo un escenario mayor de ni pymes que pueden emitir factura de crédito se entiende que a fin de año se entiende que a fin de año baje todo a 100 mil pesos y entonces ahí bueno sucede realmente el volumen sustancial ahí está justamente iba el tema de emprendedores monotributistas micropymes que ahí van a poder ingresar un volumen interesante solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 200 mil o sea que la verdad que a nivel país que tenés 800 y pico 800 mil a nivel país hay sí cerca de 900 mil pymes pymes digamos y 3 millones de monotributistas pensemos que llegado diciembre por ejemplo un monotributista y hablar de una pyme le factura a su por ejemplo un médico le factura a su prestador a la obra social o al financiador y la factura tranquilamente superan los 100 mil de muchos de ellos entonces se vuelca realmente un escenario productivo en Argentina que es lo que estamos buscando si ese círculo virtuoso y como son las tasas la diferencia más allá obviamente de descontar la factura ya contás con el dinero es algo superador y este círculo virtuoso que estamos logrando estamos digo están logrando ustedes ya me metí en el negocio perdón que están logrando con esto y amparándose en la ley como corresponde en qué tasas están manejando o sea qué se les cuenta para la persona que nos está viendo porque viste que tenemos cámaras esto es la radio que se ve para el que nos está viendo y escuchando y te aclaro que estamos pasando imágenes de tu compañía también y como para que bueno pero cómo cómo es el el método las tasas las tasas son un poco reguladas por el mercado inclusive el mercado de valores que es el que tasas más bajas tiene así entonces todo se alinea un poco a ese número las tasas hoy están entre el 45 y el 50% anual lo cual es súper competitivo dado que se equipara con lo que es el cheque el descuento del cheque pero tiende a que a mayor volumen mayor cantidad de operaciones y baje sustancialmente se cree que la factura de crédito va a ampliar por gran margen la cantidad de operaciones que suceden en el mercado de cheques entonces porque por el simple hecho que es un un instrumento embebido en la operatoria de venta de todo el mundo entonces es mucho genera más practicidad entre otros muchos valores por sobre el cheque y esa es la tasa entonces lo que digo es el volumen probablemente tienda a que baje la tasa como está regulado al tener la bolsa de valores o sea ustedes trabajan con regulación de bolsa de valores el impuesto al cheque está contemplado o son operaciones que no pagan impuesto al cheque viste que hay operadores de bolsa que dicen si cambias cheques en la bolsa no pagas el impuesto al cheque entonces digo con este tipo de perdón al cheque a los créditos y débitos si si lo que se prevé es que el impuesto nada que alcance a la factura de crédito de la misma manera que alcanza el cheque depende del rubro la actividad el nivel de cada una de las partes de quien sea el comprador de la factura etcétera pero en principio no afectaría salvo particularidades de las partes sin embargo así hoy se define que hoy está el proyecto de empezar a regular todo lo que son los movimientos electrónicos de las fintech y las billeteras entonces hay que ver si ahí afecta el impuesto al cheque o no pero en principio sí digamos empresas como la nuestra que son proveedores de cuentas virtuales a las distintas a los usuarios le proveemos una cuenta virtual y una cuenta comitente ¿no? sí aparentemente sí los movimientos que sucedan dentro de las cuentas virtuales también van a quedar grabados al igual que las cuentas bancarias comunes sí en principio dicen que alcanzaría a personas jurídicas pero seguramente después va a alcanzar al B2C al C2C a toda operación nos va a alcanzar a todos como siempre es lo típico ¿no? es lo típico empezó con las empresas así que bueno y nadie esperaba nada distinto de esto pero bueno esa es la verdad sí, sí va a afectar en principio a las personas jurídicas o sea a los que sean empresas ¿no? sí, sí para que sea más entendible un bono tributista no entonces bueno si la operatoria corresponde a la flexión del impuesto al cheque seguramente en una plataforma también suceda ¿no? en todas no solo en la nuestra bueno entonces para ir cerrando disculpame por los tiempos ah perdón acá te quieren hacer una pregunta el CEO de Consulmed que está con nosotros ¿qué tal Bruno? ¿cómo estás? William Herbie un gusto yo no puedo con mi genio de estar sentado frente a un micrófono lo que salió hoy o ayer el cheque electrónico ¿cómo que lo vas a agregar a este producto? todavía es muy está todo muy empañado todavía requiere de desarrollos por parte el cheque electrónico un poco idéntico a lo que sucede con las cuentas virtuales ¿no? un informe lo regulan y todo sucede a través de los bancos ¿no? un cheque electrónico tiene que nacer necesariamente en un banco entonces hasta que los bancos no afilen y no apunten los sistemas si bien hemos entendido que ya estaban trabajando en ello nosotros no podríamos entrar involucrarnos demasiado pero si es algo que estamos teniendo en vista porque es un medio más de pago electrónico que es lo que realmente nos interesa a nosotros es decir todo lo que sean sigan siendo operaciones rudimentarias tratamos de no de no emprender en eso pero siento que se genere digitalización y el cheque sin duda es un gran instrumento ¿no? Bárbaro muchas gracias No, por favor un gusto Bueno Bruno la verdad te agradezco muchísimo espero poder tenerte para aprovechar más sobre el tema el día que dispongas tu agenda con Martín y te tenemos en el estudio para profundizar y darle muchas herramientas de este programa desde management empresarial para pymes emprendedores o sea todas las herramientas que podamos dar son bienvenidas y bueno ustedes están siendo líderes en esto tres claves tres servicios clave fiscal caja de valores y plataformas esos son el espíritu de esto hay muchos detalles intrínsecos en la operatoria que sí está muy bueno charlarlo y además bueno trasladárselo a todos los usuarios para que haya naturalidad en el uso de estas cosas ¿no? Totalmente pero sí cuenten con ello que no sea un fantasma que no sea un placer para mí y bueno Bruno muchísimas gracias Bruno Cosetino CEO de InVotion buenas tardes y muchísimas gracias ahora para para seguir con con todos ustedes vamos a aplazar a la a la placa de las herramientas como siempre con con Mavi Pérez estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? Toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Mavi Pérez buenas buenas ¿cómo andan? muy buenas tardes buenas tardes la chica de las herramientas ya te están poniendo en las redes te están poniendo títulos ahí la lo de tiempos turbulentos me da temor yo ya pedí por favor cortémoslo porque no hay tiempo turbulentos estamos en el miedo en el eclipse en el eclipse esto es lo único lo único turbulento es el eclipse pero renovar energías la verdad que bueno contentos como de todas las herramientas que nos vas colgando en el portal exacto en generadores.tv ahí todas las semanas tienen la herramienta de la que hablamos así que la pueden consultar es muy bueno tenerlos y tener las herramientas cuando más gente se suscribe más gente pregunta y la verdad se va haciendo un círculo virtuoso como hablábamos anteriormente total Mavi les cuento que les traje hoy por favor hoy les traje una plataforma de envíos a diferencia de la semana pasada que era para envío de mails esta es para envío de documentos documentos archivos lo que querramos enviar vía mail que por supuesto como sabrán tanto Outlook como Gmail tiene sus limitaciones solo podemos enviar archivos que pesen menos de 20 megas que pasa cuando queremos adjuntar varios archivos y de repente en el caso que usen Drive por ejemplo les manda un link complejo que quien lo recibe por ahí lo abre y no le descarga o le llega con error o no tiene la autorización o no tiene la autorización y ahí es como algo que tendría que ser súper súper práctico de listo lo cargo y lo mando de repente se vuelve algo súper engorroso esta plataforma es online se llama Smash hay varias dando vueltas dentro del mercado la verdad es que por utilizarlas esta que les traje hoy para recomendar es para mí una de las mejores por varios motivos primero por el que siempre me preguntas todavía no te dice la pregunta no lo digas por favor lo vamos a dejar a Willy que le generamos la intriga a Willy cuál es la pregunta tan difícil que hace Juan algo que nadie pregunta nunca mejor no preguntan la segunda es que no tenemos límite de transferencia a diferencia de por ahí otras que si están dando vueltas como WeTransfer acá podemos cargar archivos ilimitados por supuesto de acuerdo a lo que querramos cargar más menos peso va a tardar más o menos porque lo que hace es subir ese archivo a la nube y mandarle un link a la persona que nosotros querramos ya sea por mail o nos da un enlace para que esa persona pueda descargarlo disculpame esto es descarga directa o sea más allá del link basta de autorizaciones permisos especiales la NASA el MIT exactamente Harvard exactamente no hay ningún problema te llega un link haces clic aparece un botón aparte bien obvio que dice descargar no tenés más nada en la página que el descargar apretás y automáticamente se baja en tu computadora y hay uno de los beneficios es que durante 15 días ese archivo queda colgado en la nube o sea después de 15 días por supuesto se vence y hay una versión paga que te permite tener los archivos un año por lo tanto es como si vos tuvieses un FTP en su momento que se utilizaba y siempre fue horrible porque el código nunca entraba los archivos no se actualizaban y demás y acá tenés un año como si fuese un servidor o un espacio en la nube para cargar la cantidad de archivos que quieras de manera ilimitada y sin límite de peso tengo que hacer la pregunta que Willy está muy ansioso pero yo acabo de notar el nombre es gratuita es gratuita es lo más lindo si es gratuita si bien hay una versión paga por supuesto que son 60 dólares anual que ahí lo que te habilita es tener un año el mismo archivo cargado o sea la verdad es que a forma de backup también es muy bueno si no era cuánto 30 días y si no son 15 15 días exacto de todas formas si lo descargaste y ya está si e incluso se vence lo podés volver a cargar y volver a mandar el link o sea y lo positivo es que lo que hace es avisarte cuando la otra persona lo descargó entonces te manda una notificación que el archivo ya fue descargado listo ya está cumplió digamos su funcionalidad así que también pueden customizar la página como para que sea propia de la empresa o tiene un montón de herramientas en el gratuito también no en el pago en el pago pero bueno de algo tienen que vivir claro si todo tampoco Willy disculpan somos pymes emprendedores tratamos de dar lo máximo gratis que podemos le metemos viste garra acá por eso la pregunta es gratuito quiero dar muchas herramientas gratuitas para que toda la gente lo pueda usar me parece perfecto así que bueno de nuevo como siempre se los dejo en generadores.tv para que puedan navegarla y probar y les voy a dejar varias siempre con la recomendación de la que por funcionalidad y por uso me parece a mí más práctica pero para que la pongan en funcionamiento y es una excelente combinación por ejemplo me descargo esto y lo tengo en un dropbox o sea en la nube y ya los archivos los guardo ahí y ya quedan almacenados por todo exactamente la próxima vamos a hablar de dropbox y de drive que son hoy como las dos nubes de almacenamiento más grandes y también tienen sus pros y sus contras versiones gratuitas versiones pagas pero se los dejo para el próximo no para el otro ah para el otro bueno pero no me quedó claro donde va a estar cargado ingenieradores.tv que grande Mavi bueno muchísimas gracias sabemos que te tenés que ir así que volar por favor porque siempre se queda con nosotros en el programa pero hoy Mavi nos abandona hoy me toca hoy me toca así que gracias Mavi bueno buen dato gracias a ustedes alguien tiene que trabajar en esta empresa así que Mavi tiene que dar un cliente listo hasta el próximo martes gracias Mavi vos sabés que una de las cosas que me río a partir de esto nosotros tuvimos uno de los primeros FAQs en la Argentina allá por el año ochenta y nueve noventa por ahí que me lo trajo está mal ahora pero lo puedo decir ha pasado mucho tiempo me lo trajeron de contrabando una azafata de aerolíneas argentinas me costó seiscientos dólares y este con eso tratábamos que los profesionales nos manden para hacer autorizaciones y todo y cuando vos le decías a uno mandámelo por fax ¿qué es eso? te preguntaban vos fijate está bien han pasado muchos años pero lo que ha evolucionado todo lo que es comunicación todo lo que es el tema de la red de internet es espeluznante bueno te cuento algo ya que viste que antes hablamos de Entel Hostel bueno el teléfono de Dial el teléfono negro de distrito para tener cincuenta millones de clientes tardo cincuenta años casualmente Whatsapp tardó tres meses y Candy Crush el jueguito también lo jugué catorce semanas para tener cincuenta millones de usuarios mirá como nos llevó cincuenta años que una tecnología de comunicación que era básica claro básica pero era el sumo me acuerdo cuando yo era chico que te ponía una línea de teléfono que tardaba diez años siete años nueve años yo me casé en el setenta y siete gracias a Megatel me pusieron teléfono en mi departamento en el ochenta y cuatro yo tenía que ir abajo hablar por teléfono público yo las bebí yo las bebí y llamamos por ejemplo qué sé yo un jueves llamamos a unos amigos para que vengan a cenar el sábado a la noche yo les decía el sábado los espero ocho y media no había notificaciones yo no había contado si a las nueve no habían llegado bajaba a hablar a ver qué había pasado ese era el sistema de comunicación nuestro te hago una pregunta y vivíamos yo vivía esa época de Cospel después cuando evolucionamos a locutorios era como wow tengo locutorio y iba al locutorio pero vivíamos igual sí por supuesto mucho más felices y bueno y el otro día tuvimos la suerte de tener a uno de los dimares los dueños de Rasti y nos contaba claro cómo competir hoy por hoy con la tecnología con las plataformas digitales porque los chicos viste que la Play que las tablets que los smartphones y ellos tienen ladrillitos de plástico entonces cómo cómo competir con eso sin embargo yo creo que hay mercado vos sabés que obvio que hay mercado dos de mis siete nietos les encanta el Rasti claro le encanta lo que puedan armar con el Rasti independientemente de que llegan a casa y aún las más chicas que tienen seis años las primas abuelo me prestás el teléfono lo primero que te digo obvio lo grande no porque tiene su propio teléfono ya tiene su propio teléfono sí pero la evolución que ha habido en ese aspecto y que en el fondo vamos a decir desde el punto de vista filosófico ¿es mejor o es peor? qué sé estoy haciendo un gesto de no saber qué es claro es ¿sabés que hay algo que como vos te gustas dar charlas bueno yo que estoy también dando charlas no vivimos de eso pero como hobby o cuando tenemos que dar una herramienta gracias a Dios porque si no ahí tendríamos que demostrar lo buenos que son claro algo tenemos que hacer dar charlas y decía bueno todos creemos que o mucha gente dice no llega el viernes me desconecto apago el celu bueno y digo te pones a ver una película en Netflix y ya tenés IP estás tirando una geolocalización te están analizando tu consumo o escuchás música por Spotify o decís bueno si no tengo el Whatsapp web y bueno Whatsapp justamente comunicaciones o sea entonces ni online ni offline sino estamos bastante on life o sea si nos relajamos y decimos muy bueno tenemos que relajarnos y decir bueno la tecnología está ahora que no nos invada que no nos estrese pero tenemos que ya convivir con eso porque la verdad que hasta ahora si viene el 5G dentro de un tiempo va a estar hasta los aire acondicionado van a estar conectados las de heladera los lavarropas o sea las lavavajillas lo que se te ocurra internet de las cosas va a llegar también para quedarse que va a ser otra innovación que vamos a que ya está funcionando ya funciona pero va a faltar muy poquito entonces digo la verdad que entendamos que estamos on life y como como luchamos contra eso pero para qué luchar relajemos y ya está está con nosotros si relajate y vos claro yo creo que vamos camino un infarto un infarto más rápido por eso ahí vamos al principio del programa que te decía cómo alineás el cuerpo la mente con tantas actividades que realizas está bueno tus caminatas aunque con el gordo que decías bueno no acuerdo con Mariano como Mariano porque decías el gordo así que está todo más que bien la verdad que este programa el tiempo vuela yo miro la hora y me estresa ese es el infarto que vos decís me estresa porque me encanta y te tratamos de exprimir lo máximo posible y cómo cómo es el marketing cómo ustedes prospectan cómo tratan de ya a esta altura como tenés prestadores ya no hay nuevos clientes me imagino o si o si abre una clínica o para desde la comunicación ustedes apuntan a consumidores finales para que vayan a consumir y también para que utilicen los prestadores o sea tenés un B2B B2C o sea cómo apuntan tu marketing nosotros somos lo que se define en la jerga de salud prestadores y financiadores nosotros recibimos de nuestros clientes una cuota por beneficiario y en esa cuota le tenemos que dar todo el servicio que está incluido en el plan médico obligatorio el negocio de nuestras clínicas que ahí es donde somos prestadores de la otra manera somos financiadores es que vengan aquellos a hacerse aquellas cosas que no están cubiertas por el PMO y en eso tratamos de ser un poquito innovadores hemos tratado bajamos forzosamente a trabajar con todo lo que es redes sociales que es un tema que nos excedía un poco no tanto por edad sino por un tema de conocimiento contratamos un grupo de chicos que se dedican a eso una empresa no un grupo de chicos que los buscamos aislados una empresa que se dedica a eso que nos están trabajando muy bien y tratamos en la medida de lo posible de tener esta comunicación de forma inmediata sobre todo cuando alguien está en la clínica y tiene alguna queja porque está esperando porque pasó algo rápidamente baja una persona a decir usted se quejó recién o usted dijo tal cosa lo sorprendemos y lo compramos al cliente esto es de un punto de vista de punto de vista estratégico de la compañía como vos bien decías de alguna manera el mercado nuestro está muy acotado ¿por qué? porque tenemos una parte del mercado muy interesante más de un millón y medio más de un millón cien mil beneficiarios y este es un mercado que con toda la furia puede llegar a cinco millones o sea tenemos un porcentaje importante del mercado y lo que está en manos los competidores están dando bien se trata de no cambiar en este mercado porque es muy complejo para el beneficiario entonces en general si das un buen servicio no te cambia ni los nuestros ni los de la competencia entonces empezamos a buscar un poco de alternativas y encontramos en el mercado electrónico financiero una buena alternativa a aquellos que venden créditos de consumo por internet donde les ofrecemos a los que toman un crédito un servicio de urgencia odontológica y hemos hecho con varias empresas de mercado con Winans con Posta con Cuotallá con Provencred hemos encontrado un mercado muy interesante y que funciona muy bien para ambas partes porque ahí compartimos el negocio muy bien es una alternativa porque de golpe por razón seguir insistiendo en tratar de conseguir la obra social de tal la prepago de tal es demasiado fuerza y termina costándole mucho a todo porque el que va a ser el prospect o el cliente del otro que va a ser tratar de sacar el mejor jugo posible otra diversificación más dentro de la compañía generaron otras de servicios haciendo alianzas con partners mis competidores no se enteren porque vamos a perder una ventaja que tenemos de competitiva muy grande Willy la verdad lamento que se nos haya terminado el tiempo que vas a hacer Juan son las cosas que pasan y te agradezco muchísimo que te hayas acercado al estudio y espero tenerte otra vez y para todos los que nos están escuchando y viendo bueno ahora a disfrutar del eclipse yo también quiero salir a verlo y vamos a abrir las ventanas y bueno nos vemos el martes y nos escuchamos escúchanos el martes próximo generadores.tv se registran y de 16 a 17 estamos con ustedes ahora tenés más herramientas para tomar decisiones generadores.tv sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 Buena semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias!